¡Ey! 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 Se recomienda la misma razón Del último tiempo no te pese a pensar Si a nuestro visto preparado será muy bien No llega tu perfume de honra en su piel ¡Ey! Sigues con él ¡Ey! ¡Ey! No sabes qué hacer Olvidando Aquí estoy yo Para dar lo que nunca me dio ¡Venga a entrar en tu corazón! ¡Ey! ¡Ey! Olvidando Aquí estoy yo Para dar lo que nunca me dio ¡Venga a entrar en tu corazón! ¡Ey! 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 Si duras toda, da media vuelta Tan saco duro, no te canse ahora Que todo empieza, mueve la cabeza Tan saco duro, la mano arriba Si duras toda, da media vuelta Tan saco duro, no te canse ahora Que todo empieza, mueve la cabeza Tan saco duro Que puede tomar la fuerza de la muerte Se mire con tu buena Lo que dios de eso, que se te metió Tan saco duro, no te canse ahora Que todo empieza, mueve la cabeza Que todo empieza, mueve la cabeza Tan saco duro, la mano arriba Tan saco duro, no te canse ahora Tan saco duro, no te canse ahora Que todo empieza, mueve la cabeza Tan saco duro, la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!